Pero se ve linda, se ve femenina tu bebida. Yo me debo al público y sobre todo al público femenino. Yo sé. Entonces, vámonos con... Es que está presumiendo a su conejo porque van dos días que va al gimnasio. Tres, ya lleva tres. Y se siente goloso. Ya lleva tres. Es una bebida muy refrescante últimamente. Está muy loco el clima, muchachos. Yo hace mucho calor y de repente me agarró la lluvia en la moto. Pero si se quiere refrescar, chequense nada más esto. Ahorita le voy a ir pasando los ingredientes. Es una bebida de lavanda. No, no, es una bebida de lavanda. La hice un bucle con el calostro. No, es una bebida súper fresca. Les apuesto que nunca habían probado lavanda en una bebida. Yo sí. ¿Sí? Yo no. ¿Tú, Pau? Tú solo cervezco. Yo solo cervezco con lavanda. Miren, ahí están. Les voy a pasar ahorita los ingredientes. Son seis limones amarillos para hacer un juguito. Media taza de miel de abeja. Dos gotas de esencia de lavanda. Y dos tazas de agua. Es súper fresco. A la muchachada le va a gustar mucho. Mira qué bonitos popotitos color lavanda. Yo les invito a no usar popotes. ¿Preferirías el popotito? Yo sí quiero con popotes. Exacto, para... Porque es de cartón. Estos son de cartón. Pero me importa. ¿Qué tal está de fresco esto? Pruebenlo, muchachos. A ver, ahí voy. Sí, el tema del popote es plástico. Ahí va lo de Luzma. Fíjate dónde está mi este, Luzma. Qué rico. No le baja nada. Eso es Paulina. Yo me como todo, me tomo todo. Este sí está rico. Yo como la sopita de zanahoria de Luzma. Está bueno. Quiero ver cómo le das el bajón. ¿Ya viste la receta? ¿Ya? ¿Tiene azúcar? No tiene azúcar. Sabe azúcar. ¿Es un dulzante dulce? Es un dulzante dulce. ¿Es un dulzante dulce? ¿Es un dulzante dulce? ¿Es un dulzante dulce? ¿Qué bárbaro? ¿Cuál es ese, amigo? Está cañón, un dulzante dulce. Está delicioso. Órale, Carlitos. ¿Te fijas cómo no pierdo la pose del brazo? Sí, ya te vi. A ver, ¿ustedes creen que ha subido el músculo de Carlitos o no? Oye, llevo una semana. Ay, mira qué tal, Checo. Sí, el novio. El novio de Carlitos. Y nadie dice, ¿cómo no? Le hace así. ¿Qué tal, Checo? Hoy que me estabas bañando, me dijiste. Yo no. Ya se nota. ¿De la neta? Sale el sol. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.